A todas las unidades 1199, apoyo inmediato. Código 3, hospital psiquiátrico Mico. 184, recibido código 3 en 3 minutos. 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 1, 3, 1, responde. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan. 1, 2, 7, 1, 2, 4. Respondan. Yo sé. ¿Crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Respondan. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1, 8, 4, la de arriba. Debo ir a la derecha a la derecha. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Hay algún...? ¡Hasta! 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 ¿Y tú, detective Equipman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando deciemos sabremos qué ha pasado. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Yo sé. Equipman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Vale. Vamos a echar un vistazo. Muy bien. Bien. Vale. No quedan armas en los coches. Huele a sangre. Muy bien, atento. Vamos a echarlo, ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. ¿Has oído algo? Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está. Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. ¿Perdón? 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 Yo me encargo. ¡Gracias! ¡Gracias! y creo que sí a ver, aquí dice que tiene una capa ok aquí está la motosierra ok ok aquí te vamos a agarrar el cuchillo y claramente ahí está eso fue aquí nos vamos a colgarlos y luego se llevan las las víseras y todo lo que dice que nos balanceamos ok para atrás para adelante y así hasta lograr soltarnos claramente no no todavía no vamos todos eso verga que madras una vez nos metió madras así y desde esa noche no camino bien se ve todo bien creo que sí es que creo que el teléfono está chelto ok aquí vamos a caminar si no trae pistola si no trae pistola pistola ok sigilo con cuidado agarrando las llavecitas ok y nos vamos y aquí abrimos la puertecita con las llaves y aquí abrimos la puertecita con las llaves Ya me lo pasé en el primero Unas dos veces para estar más Familiarizado con el juego Y ahorita ya Vamos a ver la supervivencia Y después ya me lo pasaré yo En modo Como locura No sé cómo se va a estar Uy Pues activaba la trampa Y aquí viene el vuelo Y aquí a correrle Uy, correle, uy, correle Correle, correle, correle Correle, 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 correle Y aquí todos Claramente nos corta el pie Bueno, no el pie, sino Abajo, un poquito más arriba del pie Aquí corre, corre, corre De que nos hagan mierdas las cosas Combinar mucho sabor En este juego Aquí Esa es la izquierda Luego a la derecha Y aquí de reina Es sangre Guadalas Ahorita chequense Y puede ir Vean, vean Ojalá a mí se me limpiara así la ropa Vean Su camisa está blanca Yo quiero una camisa así, eh En vídeo Al personaje Ok Tenemos una corta De la mierda Y nos vamos para acá Un rato de control Alcanzado, ok Unos ventiladores Acá no había nada, ¿verdad? No, acá no había nada Vean, estamos agotando de sangre Creo que sí, ¿no? Simón ¿Sí es nuestra sangre? Sí, sí es nuestra sangre Esos detalles se aprecian O sea, son innecesarios Pero la verdad se aprecian demasiado Y la verdad es Devil Within Es un juego muy bien hecho Es un juego de los mejores Apenas me lo acabo de comprar Lo compré por 300 pesitos Aquí en mi amado México Y salió chido Hasta ahorita no me ha presentado ningún fallo Vamos a leer Nota antigua de la alcantarilla Al final de las alcantarillas Junto a la puerta Cerrada Hay una escalera que lleva a la parte antigua Si consigues llegar ahí Encontrarás un ascensor para salir Para salir Puede que sea el único Que ha conseguido escapar Y el único Que consiga sobrevivir Pero al menos Ok Eso me alienta Vamos a pasar Los niveles lo más rápido posible Que se pueda No, pues cuando quiera No, pues cuando quiera Eso, güey Nada, es cierto No, está lastimado Está pobrecito Nuestro queridísimo Sebastián Castellanos Mira, mira Uy, qué guapo estás A ver si parece un profe Así como lo que ahorita se parece un profesor Ok, acá hay otra nota Tiene una computadora para poner aquí Los videos La 1 Comienza la prueba del sistema STEM 13.15 Éxito confirmado La sincronización de las ondas cerebrales Permiten mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos 1.30 Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo Asegura que no se encontraban Bien Y que entraron en coma Por motivos desconocidos El doctor Ordena la terminación del sistema STEM 13.45 Personal comienza a sufrir una dosis Y perder el conocimiento Los que aún pueden moverse Planean escapar del hospital Pero no por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema STEM Podría estar desactivado Y las ondas cerebrales de los sujetos Siguen sincronizadas con el receptor Las dos Él Él Es él Ese hombre ha desaparecido Ok Hasta ahorita no tengo nada Supongo que es una partida nueva Ok La sangre toda hermosa Ok Y aquí creo que lo vamos a esconder ¿No? Del maniético Creo que se llama maniético Ahorita que recuerdo Creo que se llama maniético Que es como alucinante De terror Y escalofrío Y aquí nos respondemos Ok Ahí viene Mírenlo Ok 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 La verdad es que me está quitando Un callejito de mi dedo Y la verdad es que Uy Uy Me empleé el control Me duele la cabeza ¿Cómo me movió el foco? Ok Vamos a llevar ¿Sí? O sea Yo ya lo he jugado varias veces Y me da miedo O sea Me dio miedo Tomó la puerta Seguía de ser de los SWAT Mira Verga Aquí hay que tener sigilo Tranquilo 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 Mani Tómalos esto Voy a apartar Ok Ahí está Ok Ok Va para allá Va para allá Va para allá ¿No? Ahí está La trilla Ok La vamos a lanzar Un tanto por acá Y aquí Ya nos llevamos De Por ¡Ay! ¡Mesa! Perdón Me estaba Llevando Mi madre Un momentito Por favor Ok Ok Aquí seguimos Adelante Ok Punto de control Alcanzado Eso es bueno Eso es bueno Y claramente Más bien Y persiguiendo Nos lanzó la puerta ¿Eh? Corre 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 Uff Está enojado Y claramente este es el elevador mágico Porque pues tiene la herida Y sale del elevador Y ya no tiene la herida Así deben tener elevadores en los Inns De mi país Ok Hay un lagazo Bajo en DFPS No recordaba la intro así Ok Eso sí te da miedo Director Director Shenyo Makami Así un director David Withi El mal adentro Ok ¿Capítulo 1 completado? No Claro Y vean Está como sin nada Vean Les digo Estos Estos elevadores Deberían detener mi país Los hospitales Los hospitales Eso es lo que no deberían detener mi país Atentados terroristas Los hospitales Y corremos directamente la salida Como buenas personas Y aquí la cinemática ¡Dios! ¡Sogos tengan! ¡Songos! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Lo siento! ¡Se ha quedado! ¡Le habría esperado! ¡Pero...! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡No podemos volver! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¿No podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguillos. Estamos bien. Lo estaremos cuando nos alejemos Un poco más y estaremos bien 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 ¡Cae! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok Pues creo que termina el capítulo 1 Finalmente Tengo uno completado Guardar partida Ok Lo guardaremos en... No, no, no Aquí donde lo guardé... Bueno, lo guardamos en dos partes Aquí en estos dos Y le damos al próximo capítulo Tengo sed Confidencial Bicom Hospital mental Hay hospitales mentales en México Por... Amigas, se parece mucho al IMSS De que tu llevas así por un dolor de cabeza Y de repente te dicen No, pues es que le quiero portarlo en el brazo Si tu llevas aquí... Y... 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 No... Y... 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 Ayuda, no me duele la cabeza Lo menos que eso Es la tevería cuando duermes Ah, claramente te levantas sin nada Ya que es una nueva partida Ok, archivo Dice, hallado varios cadáveres en un pueblo del lago Se desconocen aún las causas de las muertes Más de una docena de cuerpos mutilados Han sido descubiertos en localidades Elk, Ribbon Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido Feo, ¿no? Ese es feo Miren las cucarachotes ¿Qué es? Ay, me gustó ¿Está despierto? No, creo que estoy dormido ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted Ok, si no puede ser más extraño ¿Está bueno? Un hospital Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Sí Me temo que no puedo responder a eso Ok Por favor, regístrese Si no se registra Guardar No se puede garantizar que guarde más Venga conmigo Huele a medicina O está en un hospital No creo que huele a cigarros No tengo Si bien Vamos por el fragmento de mapa Que está acá atrás Fragmento de mapa 1 Por favor, relájase Ok, estoy relajado Por favor, siéntese Ok Me voy a sentar No me senté Y ahora que me traes unas papas Me las vendes Me las regalas Porque eres buena persona Puedo mejorar los parámetros De todas las heridas Con el gel verde Ok No me la mejora Pero bueno No me la mejora No, 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 no Corajó Corajó No, no No me la perdonan Ok La señora se lo dijo Policía en mi estación de ahí Policía Jeje Millions Paces Yo creo que voy a grabar los capítulos Terminamos el capítulo 2 Y terminamos por ahora Ya mañana les traeré Yo creo que El capítulo Jeringuilla Se desconoce la energía de la medicina En esta jeringuilla Del viaje pero restablece la salud Moderadamente Ok Y se ocupa así No tenemos nada La escopeta, la ballesta No tenemos nada Ok, aquí hay pelverde Por ahí hay más pelverde Corremos El sprint es un poco limitado Demasiado para ser exactos Ok Y empezó a llover Hace ratito